¡De la noche! Esta pelea está apartada a cinco rounds de combate por el campeonato de peso ligero de Ultimate Warrior Challenge que en este momento se encuentra representado por el comisionado de armas marciales mixtas de esta ciudad de Tijuana el señor Frank Navarro y dará el pajín después de cinco rounds al campeón, al ganador absoluto presentando de la esquina azul un especialista en Kepo Karate con un récord profesional de diez victorias por cuatro derrotas representando al gimnasio José Lobotri M.M. de México Distrito Federal ¡Él es Jorge Búguer López! ¡Goló! ¡Goló! Es un complicante peleando de la esquina ropa un especialista en Muay Thai y Yu-Gi-Tzu brasileño con un récord profesional de doce victorias por dos derrotas representando a Letra Jim de Tijuana, Baja California ¡Vamos y caballeros con ustedes el campeón ligero de Ultimate Warrior Challenge! ¡Goló! ¡Goló! Y el réferi para este combate, el internacional Luis Covier. Vamos por la pelea estelar de la noche, por el campeonato de 155 libras de la UWC. Entre el retador Jorge López y Gabriel Benítez, el Mowgli, nuestro campeón. Vemos a Mowgli luego, luego iniciar las acciones con un golpe. Aunque Jorge López es especialista en judo y en zambo, que es llaveo a las piernas. Lógicamente no quiere saber nada de Mowgli parado en la pelea de pie. Aunque Mowgli también no es un peleador que diga que no sabe defenderse en el piso. Por eso estamos viendo que Jorge López, lógicamente, quiere llevar la pelea en donde le conviene. Que es la raza de lona. Vamos a ver, Jorge López está pegado a Mowgli como lapa. Lo quiere tumbar, lo quiere derribar. Y vamos y vamos y consigue el derribe. Y agarra con un candado, ahora sí que le llaman el candado de la escuela. Es un candadito de la escuela, le llaman en algunos gimnasios de vale todo. Que te agarran un headlock en Estados Unidos para tratar de controlar al oponente y poder de ahí transicionar a alguna llave. Aunque Mowgli está ahorita tratando de defender y que Jorge López no lo pueda dominar y controlar dentro de la jaula. Vemos a Jorge que es un peleador que se mira bastante fuerte. Me comentaba que venía muy preparado y que venía por el título porque se iba el título al DF. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si Mowgli también está de acuerdo en eso y lo deja que se lo lleve. Ahorita Jorge está dominando la pelea, está con el derribe, está llevando a Mowgli, lo está controlando y Mowgli está tratando de zafarse. Y vemos que ya está a punto de escaparse y se escapa Mowgli del derribe de Jorge y del control que tenía Jorge. Vemos las rodillas de Mowgli tan características de él. Vamos a ver, es un peleador bastante explosivo y vemos que se va en contra de Jorge. Jorge tira uno, dos, tira la patada redonda a la pierna, Jorge la defiende y responde con otra igual. Vamos a ver, está bastante interesante la pelea. También Jorge es un peleador que aunque su especialidad es pelear en la raza de lona, es un peleador que también le encanta pelear de pie. Es un peleador que es campeón mundial de Kempo Karate en Rusia, ganó su campeonato el año pasado. Entonces no es un peleador que no sepa lo que es la pelea de piso, la pelea de parado. Pero vemos a Mowgli como siempre explosivo, tirando rodillas y Jorge lógico igual tratando de minimizar el daño, acortando la distancia con Mowgli para que él no tenga la oportunidad de golpearlo o patearlo. Ahí vemos a Mowgli batallando para separarse de Jorge, lo empuja, se escapa y ahora vemos otra vez la pelea de pie. Como le gusta a Mowgli y vamos a ver si Jorge tiene con qué defender. Vemos una patada dura que le pegó Mowgli a la parte interna de la pierna. Jorge López yo creo que sí la va a haber resentido porque todos los peleadores que entrenan con Mowgli dicen que pegan durísimo las patadas. Yo creo que no debe ser la excepción y más que está defendiendo su título. Vemos a Mowgli conectando a Jorge. Vemos otra vez otro muy buen derribe de parte de Jorge en contra de Mowgli pegado a la jaula que es un poquito de ventaja para Jorge porque ahí Mowgli tiene un poquito menos de acción para poderse desafar. Y vemos pero que Mowgli se zafa independientemente de que está pegado y Jorge trata de aprovechar la cercanía de la jaula para poder golpear un poquito y controlar a Mowgli. Vemos que tiene Jorge muy bueno derribe de judo ya va la segunda vez que derriba a Mowgli con un derribe de judo y Mowgli pues se escapa tiene buenas escapes de jiu-jitsu. Vemos la clásica rodilla que va a pegar Mowgli codazos vemos la rodilla que le pega vemos que conecta Jorge López con un derechazo tremendo que le pega en la quijada después de un rodillazo. Vemos un no me olvides y estate quieto para que sepa lo que estaba comentando una llave a la pierna de parte de Jorge. Esas son especialidades de los practicantes de Sambo que es un arte marcial ruso que lo ha utilizado mucho por Fedor Melianenko. Los que siguen mucho las artes marciales mixtas recordarán al campeón de Pride que usaba mucho Yoloretta Tartarov en la UFC de las primeras peleas de la UFC en Estados Unidos. Vemos que Mowgli parece que es un tanque está golpeando bastante a Jorge aunque no son tanto los golpes pero con cada golpe que le pega lo cimbra. Debe de pegar durísimo Mowgli para mover a un peleador con tanta experiencia como Jorge dentro de la jaula. Vemos que Jorge ya se fue un poquito un poquito más cansado respirando un poquito más duro de parte de él con la boca. Raro porque él viniendo del DF es para que trajera un poquito más de aire que Mowgli por la altura que se tiene en esa ciudad. Lo que vemos es que los golpes de Mowgli yo creo que también no han de ser carizos. Se está pegando unos golpes que hasta acá se escucha que están durísimos y que le están doliendo bastante. Vemos la rodilla, vemos un golpe. Mowgli va con todo en contra de Jorge y cómo no va defendiendo su título de 155 libros. Vemos a Antonio Duarte, el escampeón de 145 de la UWC en la esquina de Jorge. Vemos también a Israel Camacho en la esquina de Mowgli y vemos a Israel Camacho en la esquina de Mowgli. Vemos ese rodillazo, qué bonito. Se vio ese rodillazo y sí lo cimbró con ese derechazo que le pegó Mowgli a Jorge. Ahí vemos las clásicas rodillas voladoras de Mowgli. No lo conectó, ahora sí de lleno pero con el derechazo sí. Vimos que sí lo movió todo, le pegó exactamente arriba de la oreja. Vean, en la repetición se puede apreciar la potencia con la que Mowgli pega, los golpes y las patadas. Todo lo que tira Mowgli con ánimo de hacer daño. Muchos peleadores a veces golpean como para medir distancia, para tratar de, vamos a decir, de fintar al oponente. Al oponente, Mowgli no. Mowgli es un peleador que cuando tira un golpe, una patada, una rodilla es para hacer daño, para tratar de acabar la pelea en ese momento. Vamos por el segundo round. Vamos a ver qué hace Jorge López, a ver si descifra la pelea de Mowgli. Y vemos que recibe una patada tremenda. Y vemos uno, dos, le metió un upper precioso Mowgli a Jorge López. Y vemos otra patada durísima que le pega. Vemos a Jorge que quiere responder y tira una rodilla voladora a Mowgli. Aunque la experiencia que tiene ya Mowgli, a pesar de ser muy joven, le hace y le permite que, a pesar de que está conectando muy buenos golpes, se hace un poquito para atrás para darse un poquito de tiempo y volverse a poner una posición para hacer un poquito más de daño. Vemos que Jorge ya está sangrando un poco de arriba de la ceja y algo de la nariz. Seña de que los golpes de Mowgli sí están bastante duros. Y vemos patada de Mowgli al cuerpo. Vemos golpes, patadas. Y Jorge pues va hacia atrás, va hacia atrás. Va al contragolpeo. Pues yo creo que está recibiendo bastante castigo. Por eso sí vemos que conecta a Mowgli y da un derechazo otra vez a Jorge. Ya Jorge camina un poquito más plano. Seña de que le están lastimando bastante las patadas de Mowgli a la pierna. Por eso es que está caminando más plano. Vamos, un push bastante duro que le pegó Jorge López a Mowgli. Pero al parecer no le hizo mucho daño porque Mowgli nada más lo recibió y ahí va hacia adelante. Como siempre es el estilo de Mowgli. Vemos otra patada de parte de Mowgli a la pierna de Jorge. Y vemos que Mowgli va a buscar a Jorge. Aunque Jorge pues va al contragolpeo. Sí se mira lastimado, pero no se mira que se vaya a acabar todavía la pelea ni nada. Vemos a Jorge intentando golpear a Mowgli. Pero sin tener éxito en eso. Ahí está un poquito, ya bajaron un poquito el nivel de la pelea. Vemos otro golpe de parte de Mowgli a Jorge. Y lo está lastimando bastante. Creo que lo está lastimando bastante Mowgli a Jorge. Porque sí se vio que ya se le ve la cara. Ahorita se le puede apreciar bastante lastimada la cara de Jorge. Digo, la gente que tiene la oportunidad de apreciarlo un poquito más cerca a la pelea. Se puede dar cuenta de la cara de Jorge que está bastante lastimada. Se ve el poder que tiene Mowgli en sus golpes. Vamos a ver si Jorge puede hacer algo. Porque hasta ahorita toda la pelea, hasta este momento, creo que la lleva Mowgli. La lleva Mowgli ganada. Y vemos que es... No, no, no. Está muy lastimado Jorge. Ojalá y pueda hacer algo. Pueda hacer algo porque Mowgli se está viendo muchísimo muy superior. Vamos a ver. A ver si hace... Otra patada a la pierna de Jorge. Que intenta hacer lo mismo Jorge. Con menos potencia. Pero intenta hacer. Tratar de hacer algo. ¡Ay! Lo conectó a Mowgli. Pero parece que Mowgli sí también tiene una quijada que... Que no le hace nada porque... No le... Ni siquiera nomás lo movió. Y ya volvieron al piso. Mowgli tiene un poquito metido bien el Green Naked Show. Parece ser. Lo tiene bien puesto. Ya es cuestión de tiempo. Yo creo que no se escapa. Aunque se está escapando un poco. Aunque vuelve a meter. Ya. Se rindió Jorge López. Y Mowgli. Benítez. Retiene el título de 155 libros. 155 libros de la UWC. En el segundo round. Por tap out. Por rendición. Con una matalión. Que la venía preparando desde arriba. Vemos en la repetición. Tiene muy buen boxeo Mowgli. Un rodillazo. Iba... Iba con todo contra Jorge. Creo que Jorge ya estaba muy lastimado. Y se mira que Mowgli lo estaba... Lo estaba acabando. Lo estaba acabando con el golpeo. Nunca había visto a Jorge. La verdad. Yo he tenido oportunidad de verlo en varias peleas. Nunca lo había visto tan lastimado. A tal modo equivocarme. No las he visto todas. Pero... Las que he visto yo nunca lo había visto así de lastimado. No... No. Era imposible que se escapara. Era muy difícil. Lo tenía muy bien agarrado Mowgli. Y sí. Nuestro campeón. Gabriel Benítez. El Mowgli. Defiende por segunda vez. Su título de 155 libras. Que lo sigue teniendo como el mejor exponente de 155 libras. No solo en UWC. Sino en México entero. Vemos a Jorge López. Bastante lastimado. Cortado. Esperemos que no sea nada de gravedad. Y que se recupere pronto.